La chica a la que no supiste amar Marta Robles Callaíta ¡Bang! En mucho menos de un segundo, la bala que sale de la pistola que el tipo desenfunda por sorpresa atraviesa el cráneo de la chica y provoca su muerte instantánea. Minutos antes del disparo, ella se ha levantado de la cama y despojado de la ropa, un camisón muy corto, rojo, de nylon brillante y unas bragas del mismo color y material y permanece desnuda y en silencio, mirando al hombre y esperando sus instrucciones. Él inspecciona su cuerpo mutilado, con el rostro impasible, antes de pronunciar palabra. ¡Vuélvete! Ordena por fin. Ella, obediente, se gira y se coloca contra la pared, pero se queda a unos centímetros del muro. No quiere tocarlo. Está sucio de miseria y mil veces salpicado de semen. Está asqueroso. Piensa. Tendré que limpiarlo uno de estos días. Entonces el tipo saca la pistola de su cinto, con asombrosa rapidez, y dispara sin dudar. ¡Bang! La bala se estrella contra la cabeza de la chica, que rebota en esa pared sucia y mil veces salpicada de semen que ya jamás limpiará, dejando una casi imperceptible huella roja. Ella se desploma como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, y se queda boca arriba, con los ojos abiertos. Un exiguo hilo de sangre emana del pequeño, redondo y perfecto agujero por el que ha salido el proyectil, situado en el mismo centro de su frente. El tipo, aún con la nueve milímetros para vellum humeante en la mano, revisa de nuevo, con atención, el hermoso cuerpo sin vida de la joven. Una mueca de desagrado se dibuja en su rostro inclemente al llegar a las enormes cicatrices que ocupan el lugar de cada uno de sus pechos. ¡Una puta sin tetas! Murmura entre dientes con desprecio. ¿Para qué coño sirve una puta sin tetas? Se guarda el arma con tranquilidad, se ajusta la chaqueta, se atusa el pelo con ambas manos, respira hondo, abre la puerta y abandona la habitación. En el pasillo se oye la música que llega del salón. Callaíta, de Bad Bunny. Puro reggaetón a todo volumen. ¿Has oído? Dice un hombre borracho que sale del cuarto contiguo. ¡Otro petardo! ¡Me tienen hasta los mismísimos cojones los putos niñatos de la despedida de soltero, joder! ¡Anda y que le den mucho por el culo! ¡No dejan a uno ni follar tranquilo! El hombre que acaba de matar a la chica ni siquiera le dedica una mirada y continúa caminando con parsimonia por el corredor hasta llegar a la principal del local. Allí la música tiene aún más presencia y las mujeres deambulan de cliente en cliente ataviadas con minúsculos conjuntos de colores chillones, muy parecidos al de la muestra. El tipo se acerca a la barra y se sienta en uno de los taburetes junto a una de ellas, que le dedica una sonrisa forzada. Niño, ponme un whisky, le pide el camarero. Niño, ponme un whisky, le pide el camarero.